Le das tu amor al campo poniendo la semilla Cuidando el alimento que hace florecer la vida Le das tu amor al mundo luchando día tras día Llenando cada plato para... Hoy entrevistamos a Paco García, bueno ya es muy conocido No solamente aquí, pero lo conoce muchísima gente Por su gran trayectoria profesional, uno de los mejores profesionales Realmente que hemos conocido aquí, trabajando con Estrella Michelin Y bueno, es que vale mucho Paco, bueno, en primer lugar saludarte, buenos días Muchas gracias por lo que comentas Comentaría mucho más, pero creo que tú tengas el protagonismo Tu nuevo cargo como director de desarrollo agrícola Con la firma, la marca Calma Eladio Cuéntame un poco, bueno, cómo ha surgido todo Tenemos curiosidad de saber en qué va a consistir tu trabajo Y bueno, todo lo que tenemos que contar, Paco Bueno, es un proyecto muy ambicioso De que ya hace tiempo que lo estábamos gestando Estábamos ilusionados con desarrollar una marca de cultivo próximo De temporada y de pequeño agricultor Y eso es un poco lo que ampara Calma Calma Eladio es un sello de calidad Un sello de garantía de lo que estamos hablando Esta por ejemplo es una patata nueva, recién recolectada Ayer estaba enterrada y hoy está aquí Y en horas estará en la mesa Buscando la calidad, buscando productos nuestros Con variedades autóctonas Y poniendo en valor un poco el trabajo que hace el agricultor Es una patata de Antonio González Que es uno de los agricultores más emblemáticos de la zona De una familia emblemática de agricultores Y bueno, poniendo en valor nuestro territorio Nuestra comarca y nuestros productos Como lo habéis llamado, kilómetro cero O sea que va a estar de lo más cercano Lo que es la comarca Dándole siempre protagonismo a nuestros productos malagueños Y además tú siempre estás muy unido Desde que te conocemos Siempre promocionando todo lo que es el Guadalhorce La zona de Málaga Ese tomate toro que siempre nos ha diletado Con degustaciones Voy a seguir así en esta línea Sí, bueno, al final el dar el paso este Es continuar con esa idea y ese proyecto Que, bueno, esa filosofía de vida que yo mantengo Que es la de echar una mano a nuestro entorno A nuestro territorio, a nuestros agricultores Y al mundo rural que es importantísimo Seguimos haciendo lo mismo En el lago, evidentemente, hacíamos más productos Y trabajábamos desde queso, aceite, vino, etcétera, etcétera Y aquí empezamos con fruta y verdura Pero no descartamos ni ampliando el catálogo De acercar a la gente Pues estos maravillosos productos que tenemos en nuestra tierra ¿Qué te motivó a este proyecto? Bueno, sobre todo venirme a una empresa Y a una persona, acercarme a una persona como el Adio Que es una persona espectacular La cual admiro muchísimo y le tengo un cariño especial Porque, bueno, es una persona que se ha hecho a sí misma Un emprendedor impresionante Y me ha tirado la persona Y por supuesto el proyecto Él llevaba muchísimo tiempo detrás mía 20, 20, 20 Y un día le digo ¿Cualquier día te doy un susto? Te digo que sí, te doy un susto Y empezamos a hablar del proyecto De poner en poco el valor A él le gustaba mucho Y admiraba mucho el trabajo que hemos hecho Durante estos 22 años en el lago Y estaba enamorado de ese trabajo Y quería ponerlo en práctica A través de lo que él mejor sabe hacer Que es comercializar con fruta y verdura Y de ahí nace toda esta historia Todo este proyecto Y bueno, pues la verdad que estamos encantados Es una empresa Ahora mismo es una de las empresas más importantes A nivel de distribución de verduras y hortalizas de Andalucía Donde estamos continuamente viendo las fórmulas para mejorar Para satisfacer a los clientes Que tenemos muchísimos segmentos No solamente el canal Horeca Sino colectividades, tiendas pequeñas, mayoristas Con lo cual abarcamos mucho Somos una empresa que estamos creciendo muy fuerte Pero a la vez estamos asentando una base para seguir creciendo Porque estamos inmersos en un proyecto que tiene mucho recorrido Y bueno, lo que estamos intentando Desde mi punto, mi incorporación es un poco Pues añadir un poquito más de ayudar A sumar a la empresa y en todo lo que pueda ¿Has marcado algún reto para este nuevo proyecto? No, los retos, bueno Concienciar a la gente un poco Que al final esto, consumir calma Es lo más eficaz contra la lucha del cambio climático Lo más eficaz para tener un mundo un poquito mejor Para dejar un poquito mejor las cosas, ¿no? Consumir calma Esta patata es mucho más que una patata Aquí hay trabajadores, hay un campo Hay una agricultura tradicional Con un respeto absoluto sobre el medio ambiente Hay una economía horizontal que se queda en la zona Que invitamos a la gente o incentivamos a la gente A que no abandone el campo A que se quede trabajando la tierra Incluso a que vuelvan a trabajar en esa tierra de sus padres Que tienen herencia Y a que les merezca las penas, ¿no? Calma es una patata que la hemos pagado 15 céntimos más Del precio normal del mercado Estamos hablando de un montón de kilos Eso al agricultor es bastante atractivo Y lo que intentamos es, pues eso Que el agricultor no se sienta el último mono De la cadena de comercialización del fruto Porque el protagonismo para mí Es claro que no es ni mío, ni de ladio, ni nada El protagonismo lo tiene Antonio González en este caso Que es el agricultor que nos ha cultivado esta patata Está saliendo ahora mucho en los medios Todo esto, pero se sabe de hace mucho tiempo Que lo están pasando bastante mal Así que además es una patata que es diferente A lo mejor lo que consumimos A lo mejor de productos congelados No tiene nada que ver Y antes decíamos que la patata ya no es la que era Pero es que claro Esto sí es la patata de la que era De la que siempre ha sido y estábamos acostumbrados Esta patata ayer estaba enterrada Esta patata allí estaba enterrada La hemos aguantado madurando bajo tierra Como tiene que ser Sin cámara, sin historia Ha llegado, ahora mismo la hemos descubierto Pero está cubierta, está cuidada y mimada Para que desde que la hemos arrancado de tierra A que llegue al plato Estas patatas están aquí porque salen ya en un camión Han pasado horas La calidad que hay aquí No la hay en una patata que lleva seis meses recolectada Ni mucho menos Te puede gustar más o te puede gustar menos Pero evidentemente Organolécticamente Es un producto totalmente diferente Es una patata que además Al ser nueva Tiene mucho más agua Con lo cual es mucho más Es mejor para una dieta Es mejor, más saludable En el sentido de que contiene menos almidón Con lo cual Más ligera Y es una patata que tiene un sabor maravillosa Super polivalente Para freír, para cocer Es un producto gourmet Aunque aparezca una simple patata Pero bueno Os digo que detrás de esta patata Hay mucho trabajo A conciencia Muchos años de sabiduría Porque es una familia de agricultores De muchos años Y al final Bueno, pues lo que intentamos es Servir el trabajo de ellos ¿No? El trabajo que se han tirado Expuestos a los cambios Al tiempo Al granizo Etcétera, etcétera Trasladar su trabajo Al comensal ¿No? Se podría decir Que del campo al plato Casi prácticamente Del campo a la mesa A la mesa Bueno Vamos a fijarnos también En que ya llevan las cajas Fíjate con el Con el nombre De Calma Aladio O sea que ya estáis envasando Con la marca Sí, esta es la primera La primera producción De patata nueva Que hacemos con Calma Aladio Veis que Calma es un sello No hemos querido Ni pegatina Ni pintura Ni papel Ni pegamento Nada Lo más natural Y lo más artesano De hecho ahí están los chicos Poniéndose ellos en las cajas Como se ha hecho toda la vida Y queremos darle Ese valor añadido ¿No? Que lo artesano Pues es lo que realmente Por donde tenemos que tener la cosa Tenemos Calma La palabra calma Significa muchísimo Calma Para hacer lo que está haciendo el chico Caja por caja Sellándolo Calma Para ese agricultor Para aguantar los ciclos Vegetales del producto Calma Para el cocinero A la hora de meterle la patata Lavarla en condiciones Quitarle la tierra Y disfrutarla Calma es un poco Lo que necesitamos todos Y en eso estamos Nosotros aportamos Nuestro granito de arena A que la gente Bueno Empiece a A poner en valor Pues ese movimiento Que es slow food Que es Ese consumo responsable Sostenible Y bueno Y apoyar un poco A nuestros agricultores Y a nuestro planeta Estamos hablando De la patata Que la tenemos aquí Pero así sucesivamente Con todos los productos Cuando llegue Por la temporada del tomate O la temporada fuerte De los productos Se irá mostrando igual Totalmente Empezamos Lo que no tenemos Son productos Que no tenemos En temporada Todo lo que tenemos Es de aquí Del terreno Trabajamos con la Vega de Antequera La comarca de Guadalhorce Y la zona de Estepona Y la Axarquía Todo producto de temporada Y lo que hay en temporada Ahora tenemos aguacates Tenemos patatas Lechugas Acelga Coliflor Brócoli Naranja Limones Mandarina Lo que hay en temporada No tenemos cereza No tenemos No tenemos Productos Que no son de temporada Porque eso es muy Muy Bueno Identificativo De nuestro sello De calma Por supuesto Que comercializamos La mejor fruta Y verdura De todas ¿No? Tenemos una cereza Maravillosa Tenemos Productos Extraordinarios Pero Bajo el sello De calma Solamente son Los productos De temporada Y nuestros productos De aquí en la zona Vamos a ver La caja Que está con su sello Puesto De calma Eladio Bueno la verdad Que estamos encantadas Os vamos a ir siguiendo Según las temporadas Para que nos vaya Mostrando Paco Porque no queremos Dejar de verte Todo lo contrario Nos ha dado mucha alegría De pertenecer A estos grandes profesionales Como es Eladio Como eres tú Paco Enhorabuena Y que ese granito Que has dicho Se convierte en una gran montaña Y que estés tú al frente Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Gracias Siembra La tierra Con cariño Le das al pueblo El milagro De estar vivo Y siembra Justicia Con cariño Que tu cosecha Es la riqueza De esta tierra Y esta tierra Es tu herencia Y tu raíz De esta tierra Y esta tierra De esta tierra De esta tierra ¡Vamos! Die la tierra